La entrada de humedad del Océano Pacífico va a continuar generando chubascos y lluvias aisladas sobre entidades del occidente, centro y sur de México. Asimismo, se va a mantener el ambiente frío, muy frío durante la mañana y en la noche con heladas matutinas sobre entidades como la Mesa del Norte, la Mesa Central, mientras que para el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana se prevé escaso potencial de lluvia e incremento de las temperaturas diurnas. Por otra parte, se pronostica evento de surada a lo largo del litoral del Golfo de México y finalmente un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México. Y hasta aquí el clima nacional. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos.